hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de la escalabilidad de angular y más concretamente del angular cliente de nuestro ángulo soy jonathan lucas soy desarrollador full stack desarrollador web full stack con más de cinco años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones tanto web como móviles con el framework de angular como comento en esta lección pero en este vídeo lo que vamos a ver va a ser angular clay angular clay es un comando en línea que utilizaremos en nuestras consolas o nuestros terminales para poder crear proyectos en angular y para crear componentes módulos realizar test etc aquí comentamos un poco las esos comandos más habituales dentro de nuestro angular clay que puede tenemos el ng new donde con él crearemos un proyecto en angular y crearemos esa primera estructura de nuestro proyecto para trabajar con angular con ng build por ejemplo en ng build vamos a compilar nos compilaremos nuestros proyectos para poder luego levantarlo en cualquier servidor es decir utilizarlo en cualquier servidor que podamos con el que podamos trabajar para tenerlo en una página web o lo que necesitemos luego también otro habitual y bastante útil es el ng generate donde con él vamos a poder crear componentes servicios que la estructura dentro de nuestros proyectos y realizar esa escalabilidad dentro de nuestro proyecto de la forma más que nosotros con lo que nosotros estamos habituados a trabajar y por último otro también bastante útil es el ng server donde realizaremos una pequeña compilación de nuestro de nuestro proyecto para poder lanzarlo en localhost y poder ver el proceso y el desarrollo de nuestra aplicación en nuestro navegador en nuestro navegador web como comento una vez que realizamos ese primer ng new es creamos ese proyecto angular no cree nos crea una estructura de datos ya de por sí en la que tenemos bastante o sea tenemos una serie de archivos de configuración por ejemplo tenemos también archivos para unas carpetas para trabajar los test de integración en nuestra aplicación y en la carpeta ng model para todos esos plugins o dependencias que necesitemos para poder trabajar y luego dentro de lo que es la carpeta src donde ya vamos a trabajar realmente como os comento nosotros podemos realizar esa escalabilidad esa estructura de nuestro proyecto de forma sencilla y rápida a través del angular clay creando diferentes carpetas donde crearemos todos nuestros componentes cada componente está compuesto por cuatro archivos normalmente un archivo de estilos de la html que va a ser la parte en la que es visual el punto expect para realizar los test de los unitarios y el componente el component punto ese donde trabajaremos con toda la lógica real de nuestro de nuestra vista luego también podemos tener carpetas donde crearemos por ejemplo servicios o interfaz para trabajar con ellas clases etcétera y a nivel de esta carpeta de dentro de src atp tendremos nuestro módulo raíz para poder introducir toda nuestra lógica y por ejemplo también tenemos una carpeta donde añadiremos todos nuestros archivos estáticos para trabajar ya puede ser una librería en javascript cualquier imágenes datos en json etcétera y por último la carpeta de en bayron man también para variables de entorno de desarrollo y todo eso lo inicializamos y instancia y creamos nuestro proyecto realizamos esa introducción a nuestro proyecto a través de nuestro index como cualquier página web y ya a partir de aquí podemos trabajar y ver nuestra aplicación en un navegador web hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars